Bueno, usted sabe que durante tres días se van a reunir más de 5.600 artistas en la quinta región específicamente y particularmente en Valparaíso. Esta agrupación de los Mil Tambores nació en 1999 con la intención de dar lugar a la expresión, al arte, a la música, al baile, al sonido lindo del tambor, a la poesía. Y hoy también se va a hacer en nuestro país tres días en reconocimiento a Violeta Parra, cosa que a mí y a todo el mundo y a todos los chilenos obviamente nos pega muchísimo más. Hoy tenemos acá en agenda a Twister, que vienen de Conchalí, Twister Acción, que vienen de Conchalí, a tocar un poquito, a traernos esa energía de Mil Tambores que va a estar durante tres días removiendo nuestro país, llenándolo de cultura. En ese momento cuando decían, no estoy ni ahí, bueno, Mil Tambores dijo, sí, nosotros estamos ahí con la cultura, con el aprendizaje, con las ganas de que Chile surja en ese nivel. Señoras y señores, Twister Acción en Mil Tambores, acá en agenda. Bienvenidos, dale. ¡Vamos, un aplauso! 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 Bueno, 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 bueno Se pasaron, muy, 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 muy lindo ¿Quién me puede hablar de ellos? Venga para acá ¿Cómo estás? Un gusto Bienvenido ¿Todo bien? ¿Tu nombre? Milo Costez Bueno, Milo, cuéntame un poco ¿Cómo nace esto de mil tambores tan lindo, tan potente para nuestro país desde 1999? Bueno, hoy día los chiquillos, bueno, están tocando los chiquillos de Estrena Acción Que son de Conchalí Y son una de las más de 120 organizaciones que van a estar este fin de semana Tocando el día domingo Son alrededor de 5.600 artistas en la calle Un desarrollo cultural gigante Y además de eso, un trabajo comunitario increíble Es el carnaval de Chile más importante levantado desde la comunidad Sin apoyo directo del municipio, de las gobernaciones Somos autónomos Y dentro de ese trabajo autónomo Están los twisters, que son compañeros y hermanos del trabajo carnavalero que hacemos en Mil Tambores ¿Las fechas para que la gente apague ahí? 29.30 El 29 se inaugura a las 11 de la mañana en la ex cárcel en Valparaíso El día sábado hay 10 pasacalles barriales en varios cerros de Valparaíso Y el día domingo desde las 11 de la mañana Ahora toda la información la pueden encontrar en www.miltambores.cl O sea, viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo Carnaval Constituyente Este año lo hacemos por Vilera Parra Es un carnaval potentísimo Es muy potente Además de eso, el trabajo comunitario que se hace es increíble Las escuelas carnavaleras trabajan durante todo el año Para presentar su trabajo en Mil Tambores Imagínate que hay gente desde Punta Arena hasta Arica Y este año viene gente de México, de Senegal, de Perú Entonces, el trabajo comunitario que se hace desde Mil Tambores Es el real, el que da un aporte súper potente a la sociedad Porque, como tú dijiste hace un rato El tema de no estar ni ahí Claro, en la época de los 90 era eso Y hubo una cantidad de jóvenes que decidió hacer lo contrario Y así se recuperaron una cantidad de espacios públicos en Mil Tambores y en Valparaíso Entonces el trabajo comunitario que hacemos nosotros es el real Además que hay cultura, hay música, hay niños, hay jóvenes Es súper... O sea, es transversal Exactamente, súper transversal en términos también económicos A mí me parece muy bueno, muy sano Y además que ya se abre no solamente Chile, es América Latina y también el mundo Me hablas de Senegal, me viene gente que viene de México Es re potente Sí, estaba leyendo que había autoridades en Valparaíso que se oponían Respecto a que hay mucha gente que deja basura, escombros Que ensucian mucho este evento O sea, claro, pero la anticultura no nos puede ganar El trabajo y el proceso de desarrollo cultural parte de hacer este tipo de actividades O sea, si decidimos encerrarnos en las casas, seguro sube más la delincuencia Seguro hay más asalto Nosotros la posibilidad que tenemos con la gente de Mil Tambores Con el desarrollo que hacemos de estas características Es impedir que pase todo eso O sea, nosotros no queremos a la gente que está curada No queremos en la basura de Mil Tambores No queremos en Valparaíso, no lo queremos en ninguna parte de Chile Pero el desarrollo parte por la organización comunitaria como este tipo Que se organiza en comunidad y trabaja el desarrollo popular Además que ustedes tienen en su página web Cuidado por el medio ambiente Existe Exactamente, hay mucho cuidado respecto a eso Mucho respeto Por lo tanto, yo hago un llamado desde esta tribuna Que la gente vaya a disfrutar de la cultura, de la música De la expresión Claro, y que tenga cultura al final Cultura para observar, para mirar y para respetar Y que cuiden también Valparaíso Que es una de las ciudades más lindas del mundo Sí, re importante lo que estamos haciendo Amigo mío, un placer y felicitaciones pues Que les vaya excelente Bueno, nos despedimos con algo así cortito Mientras yo presento los títulos, dale, dale Taca, 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 yo voy a tocar contigo Desafío, desafío, vamos jefa, vamos jefa Así comienza, get the fuck Así comienza, get the fuck Y estos son los títulos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!